a Robin Hood y ya vamos a ver porque esto es importante entonces se alinea el delgato, se alinea Mr. Amazon y empiezan a tirar memes y esa acción estaba en 5 dólares y todo el mundo decía no, es que esa acción tiene que irse a 3 y empieza esa acción a subirse a 15 a 20, a 30, a 40 y empiezan en horas en 5, o sea, llega esa acción o sea, en 100, 180 y eso suba y suba y todos los que estaban en Robin Hood, porque Robin Hood es muy fácil yo lo tengo para invertir, dele comprar entonces vos metías en mil dólares y de pronto veías que estaba en 50 mil ¿cuánto invirtió el peladito este Mr. Bezos? Mr. Amazon Jeff Amazon 25 mil, pero ganó 8 millones de dólares o sea, 25 mil con 8 mil dólares ¿Qué dice don Hernán Jaramillo? Pues no hombre, por aquí dos horas más adelante ¿qué voz? En tierras cariocas ¿estás en tierras cariocas? Sí, sigo por aquí en Río estoy tomando un diplomado de Airbnb ¿cuántos Airbnbs? soy capaz de recorrer en en dos años en dos años creo que pero me parece un buen ejercicio de hecho me parece un ejercicio muy interesante ¿cuáles son? ¿dónde has visto que son los mejores Airbnbs? por ejemplo ¿sabes qué? yo no diría que cuáles son los mejores porque aunque no lo creas son hasta muy estandarizados o sea, todos empiezan a aparecer eventualmente incluso se empiezan a aparecer en pres y ahí yo creo que si hay una oportunidad como muy curiosa ¿por qué? porque es como si se hubiera homogenizado el precio el precio entonces yo por ejemplo he estado en Airbnb en España en Río en México en Estados Unidos obviamente son más costosos pues pero no tanto más que que digamos que que borre como el el promedio una de las cosas pues digamos que que interesantes pues o curiosas es que todos empiezan a tener como un estilo como muy parecido los Airbnbs en España son fantásticos porque son muy limpios muy organizados en México también vos sabes que cuando voy a Colombia inclusive tomo Airbnbs pero me parece que es que es que es algo bien curioso y como que cada de de los individuos pues que que prestan sus Airbnbs pues como que crean sus propias mini empresas entonces no solo tienen un Airbnbs entonces es algo pues que desde hace rato inclusive en el chat pues me ha dado mucha curiosidad yo prefiero como las inversiones en tecnología pero una de las cosas que estuve haciendo hace como tres cuatro meses es que estaba mirando el negocio de Airbnbs pero en Medellín porque como te conté pues yo prefiero quedarme en un sitio donde pueda estar independiente con mi esposo y pues para poder tener como esa independencia para no estar uno pues simplemente en el apartamento de la mamá o del hermano o cualquier cosa para tener esa comodidad pero cuando decís que es estandarizado o sea en precio cuánto más o menos vale un buen BRB y en estandarizado que en servicios en amoblamiento ¿en qué? Mira un Airbnb un rango promedio y esto es para todo el mundo o sea yo he estado en Airbnb como te digo o sea en Istambul Marruecos un Airbnb de dos a tres habitaciones está más o menos entre 200 hasta 400 dólares te estoy dando un rango grande pero eso realmente es un promedio y una de las cosas que es interesante una de las cosas interesantes pues aquí yo tengo un ejemplo claro mi mamá tiene una propiedad digamos que que queda cerca del clic-clac y este edificio es multipropósito se puede alquilar como oficina y se puede alquilar como 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 movilienda entonces esa propiedad en este momento tiene pues son 110 metros cuadrados pero mi mamá es muy old school conservadora entonces mi mamá la alquiló como una oficina y esa oficina prepandemia la alquilaba en cuatro millones y medio o casi cinco pues y obviamente vino la pandemia mil dólares mil doscientos dólares más o menos mil trescientos más o menos y obviamente pues por el resultado de la pandemia pues la gente dejó de ir a las oficinas y entonces mi mamá se quedó con eso en el aire entonces como se quedó en el aire pero ya volvimos a reabrir entonces nuevamente el año en 2021 vuelve y lo alquila pero lo alquila en una tasa muy baja entonces mi mamá pensando en su forma conservadora llega y dice no, no yo voy a tomar no sé tres millones setecientos tres millones setecientos pero entonces yo empiezo tres millones setecientos por ciento veinte metros cuadrados que es bastante espacio en una zona triple A y no sé aquí si no hay demanda por si no hay demanda por oficinas entonces pues uno dice pues está bien entonces yo empiezo a tomar Airbnb en Medellín apartamentos darío de treinta cuarenta metros cuadrados por zonas similares y un mes un mes me costaba mil quinientos dos mil de pronto dos mil cien dólares pero pues estamos diciendo diciembre que es como la zona donde todo el mundo quiere estar en Colombia entonces empiezo a hacer como la investigación la investigación y me doy cuenta que en el mismo edificio y en zonas parecidas esa misma oficina convertida a short term stay que después uno uno por día podría dar veinticinco millones de pesos que son imagínate son casi cuatro mil doscientos cuatro mil trescientos dólares imagínate obviamente todas las implicaciones pero entonces cinco mil dólares pero el problema es que depende de quién sea si depende digamos de los rangos de edades uno tiene una diferente apreciación sobre los fiestos entonces yo le pregunto a mi mamá y por qué no lo no lo tenés en Airbnb entonces ella me dice no es que no se puede que el reglamento de propiedad aérea horizontal pero entonces ahí es cuando yo empiezo a hacer la investigación y donde la gente sobre las imprecisiones empieza a dar conclusiones erróneas entonces resulta que sí se puede en ciertos edificios siempre y cuando sea por treinta días no más pero si fuese por treinta días no más entonces y lo entregaran entonces serían entre doce y quince millones de pesos mensuales entonces puede que sea la mitad pero son doce o quince millones de pesos mensuales y yo este negocio está muy interesante y sigo y sigo haciendo la investigación Darío y me encuentro con una gente pues que que maneja veinte quince propiedades en Airbnb me doy cuenta que es un negocio súper chévere o sea solo para que tengas un dato curioso en un canadiense en Medellín un canadiense en Medellín tiene novecientos apartamentos en short term stay en Medellín resulta que 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 la demanda pues por Airbnb es gigantísima y te voy a explicar por qué en Medellín en el poblado creo que hay más o menos como que la oferta de Airbnb es más o menos como de tres mil quinientos y creo que están haciendo falta dos mil más y resulta que cuando pues obviamente nosotros somos de Medellín la población que nos está visitando es una población muy diferente entonces antes era el hombre el que quería ir por la fiesta el que quería conocer mujeres pero el tipo de personas que nos está visitando es muy diferente en dos sentidos pues lo primero es que ya no es el digamos que el mochelero independiente que quería dar rumbo a la fiesta y que solo se va para Provenza y quiere consumir drogas y emorracharse y pues todas las cosas que uno hace cuando está joven sino que es ya gente que se viene a visitar entonces resulta que es el papá de familia con los dos o tres hijos y si te pones a pensar lo siguiente cuando uno sale con un combo pues digamos que cuatro, cinco inclusive seis personas si vos tenés que salir a buscar hotel típicamente si entras ahorita a Medellín que casi nunca hay hoteles disponibles porque yo sé ahorita que está en agosto Darío había cero disponibilidad hotelaria en Medellín resulta que vos entras a pagar mínimo promedio 150 de 150 a 180 dólares la noche entonces si sos seis personas tenés que pagar tres habitaciones entonces 150 por tres entonces son 450 entonces se abre una oportunidad muy extraña y es que los Airbnb de corta estadía para esos grupos que vienen de a cuatro o seis se empieza a volver muy interesante porque en vez de pagar 450 dólares pagan 250 dólares 250 dólares para cualquier persona de nosotros que somos de Medellín ¿cómo va a pagar 250 dólares en Airbnb? pero si te pones a pensar desde el punto de vista de afuera pues realmente es muy barato yo que he pagado Airbnb y hoteles o sea 200 dólares es un precio muy razonable pero si vos 200 250 lo puedes partir entre seis pues entonces te sale relativamente económico entonces resulta que como que el sweet spot no son tampoco los apartamentos chiquitos sino esos que pueden estar pues teniendo dos o tres personas ahora el tema pues ahí es que no todos los edificios están preparados para eso no eso es un reglamento de propiedad horizontal que creo que tiene que tener primer piso comercio y no sé si alguien pone un Airbnb entonces tiene que ser que 60 70% del edificio lo aprueben entonces hay un grupo de personas que están comprando edificios viejitos inclusive yo creo que por la 10 diagonal a Krebs no sé si te acuerdas había un edificio viejo y creo que lo compró un gringo y el gringo básicamente le puso como una fachada de madera y pues lo convirtió para sus usos me parece que desde el estando digamos que un uso bien curioso y el otro tema Darío pues que me lo mencionabas vos en estos días cuando me compartiste lo de la conferencia de Solana en Bogotá y es que Medellín y pues Colombia estamos en una zona geográfica privilegiada eso te iba a preguntar eso te iba a preguntar o sea que es vos que estás afuera que estás casi de turista pero a que a la vez sos de Medellín que es lo que estás viendo que está pasando o sea Darío es que es muy sencillo Darío es que mira cuando vivía en San Francisco vos en San Francisco vos no que suena loquísimo pero si vos no te ganas entre la pareja combinada 500 mil dólares vos básicamente vivís apretado y 500 mil dólares pues o sea quiere decir que uno gana 250 y otro gana 250 cuando usted se gana 250 mil dólares en California el impuesto es como del 53% eso quiere decir pues que su take home la plata que le quedan son 250 mil dólares y usted dice no 250 mil dólares es mucha plata pero si ustedes son dos personas probablemente teniendo hijos pues entonces esta es como la lista de gastos entonces usted dice ah no yo quiero una habitación de dos o tres habitaciones un apartamento de dos o tres habitaciones un apartamento de dos o tres habitaciones un punto decente en San Francisco son 5 mil 7 mil dólares entonces si vos coges 7 por 12 7 70 y son 82 perdón son 80 sí 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 82 mil dólares 70 80 mil dólares anuales tenías 250 y luego viene salud y luego viene alimentación entonces no te queda nada de plata entonces la gente sobre todo estos que son capacitados de trabajar en tecnología dicen esto es una bobada pues podemos trabajar remotos pues entonces yo me voy para un zip code diferente entonces dicen no pues yo me voy a pagar no sé 7 mil o 5 mil dólares en San Francisco entonces me voy para la mitad de Estados Unidos me voy para Austin pero digamos que soy joven y todavía soy pareja y quiero como disfrutar del mundo entonces dicen bueno entonces voy para Miami que hay un centro pero entre Miami ya se puso costoso pero hay otros que dicen hombre pero por qué no voy para una ciudad que sea joven moderna con buena conexión donde pueda salir disfrutar y si me voy para Medellín es que si vos vivís por ejemplo en Miami si vos vivís en Miami o sea ir a San Francisco te queda más lejos que ir a Medellín y estás en el mismo y estás en el mismo time zone cuando yo empecé otro negocio que tenía hace como 15 años pues a mí me tocaba escoger los vuelos entre Avianca y American Airlines uno sí y el otro día no hoy en día un solo vuelo de American Airlines uno solo tiene tres frecuencias y no son los aviones pequeñitos los de dos son los aviones de tres líneas entonces hay una circulación de gente yendo y viniendo que es que es bastante impresionante en estos días hicieron una criptoconferencia creo que fue de Cosmos mucho 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 despliegue y pues tiene todo el sentido del mundo entonces alguien vuelvo y te digo o sea si lo conseguís por Airbnb entonces el apartamento no sé chiquito pues te vale 1500 dólares pero entonces ya que eres una cosa cómoda entonces no lo no lo vas a hacer por Airbnb sino que lo haces directo y un apartamento súper chévere en Medellín te vale no sé 5 7 8 millones de pesos pero es que todavía estamos hablando por debajo de 2 mil dólares entonces esta gente lo que pasa es que pasan de vivir en unos lugares apretados a vivir en unos palacetes a vivir en unos palacetes entonces lo que está pasando en Medellín técnicamente es lo mismo que ha pasado en muchas zonas del mundo que era lo que pasaba por ejemplo en San Francisco entonces es un poquito de gentrificación que básicamente donde que quiere decir van sacando los que menos recursos tienen para que puedan vivir en ciertas áreas entonces me parece interrumpí con lo de lo de que estabas diciendo de blockchain en Colombia también se está viendo una ola poderosa pero la semana pasada estuvo lo de Solana pero es que esta semana fue la de Ethereum aquí estaba tu amigo el que te gusta tanto el Vitaly que estaba en Bogotá pero mira entonces el time zone porque es que Colombia le sirve a la zona este y a la zona oeste entonces la gente estaba súper compatible el internet ya es decente y entonces la gente decide yo puedo vivir más bien cómodo si tengo que ir a Estados Unidos no hay ningún problema porque agarro un avión y en tres horas estoy en Miami y de resto para arriba pues es exactamente lo mismo entonces empieza a entrar todo este flujo yo inclusive cuando había considerado o estoy mirando hacia las inversiones en propiedades pues está la típica cosa no hombre que cambió el gobierno de Petro que yo no sé qué y hablando con los amigos míos que están en eso decían me parezbo las a eso para de bolas solo a dos señales que son como las fundamentales entonces la primera es el semáforo de la embajada americana no sé si te acuerdas hace mucho tiempo pues les decía cuando les decían a los gringos eso está en zona roja no vayan vayan de pronto a Cartagena mientras ese semáforo no cambie pues no va a cambiar el flujo y pues mientras no haya una cosa pues ha sido horrible pues que se tome en un centro comercial pues como como pasaba hace mucho tiempo pues yo creo que no cambia entonces mientras la embajada americana no cambie su estado de semáforo vamos a tener un inflow de gente interesada en propiedad raíz y eso lo hace muy interesante obviamente pues las tasas han cambiado pero 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 a mí me parece súper súper impresionante como como está de movida la dinámica en en Medellín en torno al negocio de Airbnb y te volví a te decía es que el comparable es que una propiedad de 120 millones de ciento perdón 120 metros cuadrados en una oficina da 4 millones de renta y lo cambias a corta estadía entonces pues 20-25 obviamente eso tiene todos los desmadres que que implica atender un negocio pues que empieza a generar ese cash flow entonces que te hacen un daño que hacen una fiesta si la gente si uno viene para uno o dos días entonces se tiene que someter a lo que va a pasar y los vecinos de esas propiedades les va a ser muy incómodo que hagan una fiesta que hagan ruido pero yo creo que todo eso se le puede dar manejo y además pues el sistema de reviews pues de Airbnb pues es bastante es bastante como sólido para llegar y decir que que pues si alguien pues comete algo pues que no debe ser entonces le bajan el rating y si le bajan el rating entonces por ejemplo no no pues no no lo dejan tomar otras propiedades me acuerdo que que estando en Istambul vimos un apartamento con unas fotos espectaculares y cuando entramos nos salió un fiasco eso estaba encima de una bodega de aparatos eléctricos con basura no no todo un desastre y obviamente se fue de mal review pero entonces a esa gente ya le toca hacer el trabajo ahora Airbnb tiene una cosa bien chévere que se llama como Air Cover que te permite pues como como protegerte ante muchas de esas eventualidades entonces para mí es un negocio que es muy curioso tengo otros amigos que también están en el chat que están empezando a hacer lo mismo pues en propiedades en la Florida entonces buscan como unos fixer uppers y los ponen porque es que esa esa migración es como todo es como todo por ejemplo por ejemplo por qué me gusta a mí tanto Solana aquí voy a saltar de una cosa porque es para donde porque es para donde más developers están corriendo entonces dicen usted quiere invertir en un negocio bueno entonces follow the developers pero uno en Estados Unidos también lo puede ver así entonces esa migración tan importante que está ocurriendo de personas que hacen parte del aparato joven económico se mueven a poblaciones donde simplemente tengan mayores beneficios a mí por ejemplo esa me parece una de las grandes ventajas o de las cosas que siempre me ha parecido muy interesantes de Estados Unidos que dicen pues que la gente el dicho es vote with your feet que en esencia quiere decir vote con con sus pies pero realmente es vote con el bolsillo entonces a usted no le gusta cómo se está comportando California la movilidad en Estados Unidos impresionante yo dejo el estado de California y me voy para el estado de la de la Florida porque no quiero ese extra el 10% de taxis y no me gusta cómo está administrado y por eso la Florida ha tenido ese auge eso mismo no pasa tanto en Colombia no nace en Medellín y pues si acaso se va para Bogotá si acaso se va para Bogotá o los de la costa se van para Bogotá pero esa movilidad pues no no es tan común entonces bueno digo me impresiona mucho que ahorita estemos en un debido a la pandemia en un movimiento económico donde la gente que tiene una capacidad de producción escoja las mejores plazas donde quieren hacer cosas ahora vas a decir hombre es que Asia es muy bueno y Europa es fantástico pero Ricky que es el que hoy no apareció Ricky pues trabaja en San Francisco pero pero cuando se fue para España un año pues tenía el ritmo circadiano vuelto nada eso pues la gente puede decir que uno desconecta pero uno se empieza a trabajar tres de la mañana cuatro de la mañana y eso no lo aguanta nadie empieza a dar uno de presión simplemente por no por no estar durmiendo y Asia es súper chévere pero 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 si tiene que trabajar con Estados Unidos pues usted está en un horario donde donde uno perturbe el sueño me dice pues a mí me parece que va en contra de la productividad entonces si hay unas oportunidades muy chéveres que iba a pasar inclusive pues se están creando como como unos minifonditos porque no todo el mundo digamos que es operador entonces puedes compartir si vas a mostrar algo puedes compartir a ver te comparto espérate que es que como la primera vez que comparto todo va a pasar más bien por te voy a pasar por el chat la página que te quería compartir mira te paso esta para que la compartas un segundo que tenía el whatsapp te comparto te comparto esa a esta hora siempre siempre me llama no pero te lo pasé te lo pasé te lo pasé por te lo pasé por el chat de ah ok ya voy a ya te lo ahí ahí lo debes estar bien si ya voy a abrirlo ya compartir listo listo ah si deberías estar sabiendo ya si soy yo bueno no importa miremos ese por el momento entonces mira esto es simplemente gente que dice pues en vez de que alguien entre y ponga su Airbnb se encargue digamos que de sacar la plata hacer los préstamos coordinar el cash flow limpiar entonces uno puede invertir en unos paquetes y estructurar digamos que es una propiedad que gente que rente como 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 short term y hay operadores que lo hacen inclusive pues en en Colombia hay una gente que lo está empezando a hacer también y me parece pues muy curioso pues que exista esa posibilidad pero me perdí esto que es esto que estamos viendo eso eso que te estoy mostrando entonces digamos que vos querés comprar una propiedad Airbnb en Estados Unidos pero no tenés ni idea de cómo hacerlo porque no sabes cómo cerrar con el banco o prestar la plata o operarlo bueno hay una gente que hace un tiempo dijo no pues sabe que yo voy a crear un yo voy a paquetear eso y simplemente le ofrezco exposición crean un vehículo en esencia un vehículo para que uno pueda invertir en propiedades de real estate que básicamente es un operador que las maneja en un Airbnb entonces ahí es donde te digo pues que me parece muy curioso que haya o sea hayan quedado ese nivel de oportunidades es como es como llegar y decir que hombre existe YouTube entonces hay gente que opera 5 o 10 canales de YouTube y los crea y genera contenido pero nadie te ha invitado a participar en esos canales de YouTube bueno aquí hay una gente que dice nosotros sabemos qué comprar en real estate lo compramos eficientemente en las zonas de interés y le ofrecemos exposición eso no podría decir que es algo como parecido como a un rate pero este pues enfocado pues como a Airbnb y me da mucha curiosidad y vuelvo a te dar cuento en Colombia pues también se están haciendo pero pero sí es algo pues que yo yo inclusive pues con mi hermano me estoy explorando a ver como 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 de pronto mirar como hacer algo así y te lo conecto con una historia para que de pronto Darío lo lo compartas aquí en los cards con el primer video que sacamos yo estoy pensando que eventualmente este te acordás Adam Neumann y su fondo claro el fondo sí 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 para comprar no sé cuántas unidades yo creo que eventualmente este tipo para crecer y expandirse te acordás hombre cómo es que se llamaba esta la cosa de los descuentos que que fue muy exitoso en un momento Andrew Mason no cómo es que se llamaba los cupón cupón cómo es que se llamaba los cupones no era grupón ah sí grupón tenés razón y luego para expandir internacionalmente se fue a comprar todos los grupones los chilenos los argentinos los grupones chiquitos que iban haciendo país por país sabes que creo que va a pasar yo pienso que los operadores o los que tengan las pequeñas compañías que tengan varios airbnb digamos que tengan dos tres edificios y controlen el 50% de esos edificios eventualmente van a llegar un cómo es que se llama este newman un adam newman y va a decir hombre yo ya estoy en etapa de escalamiento porque voy a posicionar y voy a empezar a comprar todos los otros pues los que tengan mayor volumen esa es una de las teorías que tengo obviamente pues son teorías que la gente cuando lo oiga uno hablar de teorías y cosas que uno está invirtiendo no lo tomen como recomendaciones financieras porque nada es recomendaciones financieras esto es algo que compartimos experiencias nuestras nosotros no tenemos licencia de financial advisors simplemente compartimos experiencias pero ese era el dato de Airbnb tengo ese tema desde hace rato y lo vengo explorando desde sí pues de cómo hacerlo en Colombia en Estados Unidos el de Medellín el de Colombia pues y Medellín en particular me da mucha curiosidad por los números y por las posibilidades pues que que tiene obviamente tasas más caras en este momento tiene que ser más preciso en la operación pero el flow de expats hacia Medellín me parece que lo hace es impresionante o sea lo hace bastante curioso ahora se acerca se acerca diciembre y suelen ser pues fechas como muy muy potentes pero el flujo de extranjeros de hecho un dato muy curioso la semana pasada me fui a fútbol hacía mucho que no iba a fútbol me fui con mi hija y con un primo la cantidad de extranjeros que están yendo a ver fútbol en Medellín es impresionante o sea hace parte pues ya como de del tema turístico entonces claro el estadio es muy chévere porque pues es muy latino y uno es muy distinto por ejemplo si habían unos yo vi yo vi franceses alemanes y españoles y obviamente el fútbol es muy distinto como lo vi para ellos pues es es muy distinto pero pues o sea es impresionante el flujo de fútbol de fútbol lástima que no esté Lucas hoy para que hablemos un poco de ese tema y también me parece como muy muy curioso muy curioso muy curioso lo que le está pasando a esta ciudad me vas a perdonar pero tengo que abandonar la sesión y volver a entrar para poder compartir la pantalla pero me demoro 10 segundos me demoro 10 segundos bueno mientras que Hernán se nos va y vuelve conecta nada muy muy interesante ese ese proceso de Airbnb la verdad es que Hernán si lleva mucho tiempo analizando esa ese ese proceso ya va a entrar y y resulta sorprendente la cantidad de oportunidades no sólo de ir invirtiendo sobre Airbnb y sobre Propiedad Raíz sino lo que todo lo que nace alrededor de todos esos negocios bien bien interesante y y es muy pues es muy potente escuchar a Hernán porque la verdad es que cuánto cuánto llevas de vida nómada Hernán más de un año marzo del 2021 ok un año y medio una vida nómada moviéndote pues en promedio que cada dos tres semanas te estás moviendo de localidad en promedio antes lo hacía como por semana cada dos semanas ahora lo hago por mes simplemente pues porque uno necesita construir un poquito de rutina entonces estoy haciendo cosas tan sencillas como como llegar y pues meterme un gimnasio entonces aquí en Río pues hay un boditec y me meto al boditec y salir y comer y y caminar la ciudad y conocerla porque pues porque te empieza como a crear un impacto en el cerebro conocer como la cultura porque ya no es simplemente como turistear sino como penetrarte y sumergirte bueno vamos a hacer un cambio y luego tocamos el tema de ese documental que me contaste que estabas viendo esta semana te quería mostrar dándole un poquito salto ahí a tecnología te quería mostrar un nuevo experimento que estoy haciendo estás viendo mi pantalla ahí en este momento sí sí bueno entonces pues como lo de nosotros es bastante variado entonces quería mostrarte mi último experimento entonces aquí he estado haciendo vos sabes que soy el fan número uno de Solana me deberían simplemente condecorar sí condecorar mandarme unos Solanas unos Zero Drop a mi wallet pero estaba haciendo un experimento de un de un servicio que se llama Yad y para simplificarlo es básicamente una prendería digital de NFTs y me da mucha curiosidad porque cuando estaba en el colegio tenía un amigo que el papá tenía una prendería y me parecía un negocio muy curioso pues por la dinámica de su funcionamiento entonces aquí en este momento estoy en Yad ya estoy con mi billetera cargada te voy a explicar cómo funciona primero tengo que encontrar voy a entrar aquí obviamente para uno poder entrar uno tiene que tener un Phantom Wallet tiene que tener Solana y aquí lo que yo voy a buscar es oportunidad de de hacer de prestarle plata a la gente que esté antes de que expliques danos un porque pues hay gente que ya se nos empieza a conectar de otras partes ¿qué es una prendería? porque eso es una palabra muy local una prendería o punch up en inglés es simplemente ustedes se acuerdan ese programa que existía del papá que era como medio gordito con los dos hijos que era en Las Vegas con el abuelo que entonces alguien iba con un revólver de la segunda guerra mundial y decían ¿cuánto crees que puede valer? entonces lo compraban o le daban X cantidad de dinero entonces uno básicamente si necesita efectivo puede consignar pertenencias que uno tenga a un cuadro una silla y decir esta silla yo creo que vale 500 dólares entonces la prendería le presta 300 y si en un periodo de tiempo usted no ha vuelto entonces la silla que da la prendería ellos lo pueden meter en 500 y se gana el diferencial pero usted quedó con sus 300 entonces esto funciona es la misma mecánica pero solo que es digital y está basado en todos los contratos inteligentes de blockchain pues aquí lo que estoy haciendo Darío es que estoy buscando NFTs que a mí me gustan entonces yo ya me los conozco pues a ojo yo por ejemplo compraría OK Bears pero en este momento estoy buscando algo que me cueste entre 10 y 20 solanas que eso sería como 300 600 dólares y digamos que la la característica específica pues es que esté con unos rangos pues que los pueda que los pueda comprar estos de Generated Academy también me gustan muy atractivo pero este está muy bueno este explico más o menos cómo funciona esto espera que estos controles no me estén tocando acá entonces por ejemplo mira este de Generated el floor price en Yon que es la plataforma es 62 y en Magic Eden es 68 digamos que este es el verdadero no porque ese es el floor price de esta plataforma que es relativamente muy pequeña y este pues es Magic Eden es como la más grande entonces este es más el precio real entonces básicamente te dicen que si vos prestaras esta plata y tuvieras este retorno anualmente te estarías ganando un 78.6% anual sobre el billete que prestas pero tiene unas condiciones entonces aquí te dicen de cuánto cuánto tiempo es el préstamo es por 30 días y el lifetime value o sobre el floor value quiere decir que el vos estás prestando 55 solanas o sea mira el precio es en 68 quiere decir que este es el el 81% de 68 si el 81% de 68 es 55 entonces te están dando como un margen de seguridad para decir si no le pagan en 30 días obviamente pues nadie sabe en qué precio va a estar eso usted por lo menos se podría estar quedando con este de Generate a un precio de que es el 81% del 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 floor value entonces uno dice bueno eso es como una una oportunidad interesante ahora si la persona paga entonces esos 55 solanas me ganarían 2.7% en los 30 días 2.7 solanas en 30 días entonces eso es como la oportunidad pero yo lo que quiero hacer es uno real tengo que buscar uno que me guste pues me voy a gastar 60 solanas en este momento estaba buscando portals pero cuando lo empecé a ver esta semana había un montón y ya no hay nada hombre entonces esa parte sí me parece como y aquí pues es muy importante no entrarle a todo hay que entrarle pues a los a los mirarlos bueno los pedimos Fox sí pero no me voy a gastar este sería 25 más 1 es 30 días es mucho tiempo y me gusta que el margen de seguridad sea como del 80% aquí me parece que está un poquito costoso entonces ese no lo compraría peor de los casos voy y compro uno de los Quantum simplemente estos pueden ser bonitos pero como no conozco esa colección entonces prefiero prefiero no entrar ya nada que que ya no conozcas los Quantum ah bueno mira entonces aquí hay portals hay un portals este es uno que quería el problema el problema es que pues el floor price está en 25 y están pidiendo 39 entonces si alguien pues que si se la está fumando verde entonces no podría hacer eso entonces digamos que va a buscar uno de los de Quantum Traders simplemente pues para mostrar cómo se hace toda la operación arriba arriba habían varios sí pero tiene que ser que esté en ese rango y si no pues lo podemos dejar con una próxima ahí va hay dos 76 y 76 lo que pasa es que es como tan poquito muy poquito y después pero simplemente muestro cómo funcionaría yo prefiero comprar solo cosas que sean como bueno entonces simplemente si lo quisiera fondear entonces vuelvo y digo pues o sea están pidiendo 2.5 solanas ah bueno este dura 7 días bueno este dura tan poquito que que lo peor que le puede pasar a uno es que le paguen pues ese ese dinero y y si no luego lo vendes pues en en el en el este creo que ya lo sacan ah ya lo sacaron ya lo sacan nada pagaron eso es lo otro que pasa también ganas pues porque cancelaron el préstamo pues como muy rápido miremos a ver este 3.3 necesita 2 pero es que es 30 días es mucho para tan poquita plata es que el problema que yo tengo es que como es tan poquito y 30 días a mi fijo se me olvida entonces necesito buscar solo cosas que si quiera como agregar vuelvo y digo estos precios están muy caros estos son interesantes pero uno necesita menor cantidad de días y una y un loan to value pues que sea más bajito pues si supera al 100% quiere decir que no está comprando como algo muy caro porque no escribís portal ahí en el buscador de puntos porque no hay es que yo ya lo estoy buscando y no no hay hay nada pues estos son como para comprar directamente ya son para comprar están vendiendo entonces a mi me interesan los loan listings y uno podría hacer lo mismo yo podría listar alguno o nosotros en los fondos podríamos listar algunos de los de los diferentes NFTs que tenemos pues para uno digamos que sacar un dinero y comprar otra cosa pero si uno no es capaz de pagar el préstamo pues entonces ellos simplemente se quedan con se quedan con eso este sería el único como que compraría pues pero en este momento no me quiero gastar entonces uno simplemente hace la oferta si es que no tengo suficiente balance pues para eso entonces no me pero ese sí sería la regla entonces presto 55 30 días esto es básicamente el porcentaje contra el floor price esto es lo que pagaría pues si si pudiera mantener esa tasa anual mucha gente se despista de esto y esto pues es anual y esta es la tasa pues que que estaría obteniendo y esto es lo que se pone interesante esto son tasas que uno obtiene suponiendo que que te estén pagando pero como el mercado está con bastante liquidez es muy probable que la gente los esté vendiendo así para captar un dinero rápido pero dándose la opcionalidad pues de de pagar ahí quiero reforzar ahí quiero reforzar una cosa que hemos hablado en el en el pues en los episodios pero que vos pues sos super o sea en eso has sido muy convincente y nos y nos has ayudado a estar muy seguros es esto se podría hacer solo en Solana en Ethereum no sería no sería posible por los costos de transacción pues ellos si en Ethereum en teoría si se puede pero es que yo ya hace rato pues no 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 exploro nada porque simplemente yo no no quiero pagar gas fees y no estoy de acuerdo y no me gusta puedo sonar un poquito obtuso pues pero pero a mí me a mí me gusta una herramienta donde pueda hacer experimentos entonces si yo soy capaz de sacarle al dinero el 4.9% pues asumiendo pues que los precios de Solana y los no vayan pues me parece una buena oportunidad entonces todos los días por la mañana estoy entrando a esta página y buscando donde hay NFTs que yo crea pues que me parezcan buenos y decir yo le voy a apostar a este eso me parece bueno este 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 tallo robot voy a comprar este simplemente como para que no sea pues este es uno de los robots esta era una colección que estaba muerta este dura 14 días entonces voy a hacer fund loan voy a poner 9.5 confirm está bueno no está mal me gano no pues si se o sea si yo si quedo pues en teoría en teoría o sea vamos a ver aquí no ah si ya quedo ahí está ok entonces ese me quedo bondeado entonces tengo que esperar 14 días entonces ahí que te anotas en el calendario para que no te olvide o te manda una alarma o que pasa ahí creo que si ellos te pueden mandar una notificación y creo que la recibís en tu phantom wallet pero si no pues simplemente entro a esta página entonces más o menos este es como el detalle del loan entonces en 14 días me estaría ganando el pues esto es en teoría lo que dicen que hoy que he ganado pues punto 11 y que me voy a ganar punto 36 lo pueden pagar temprano y si no quedo pues con con el nft con el nft que es básicamente esto tallo robotics estos son los robots y que es una colección mira el floor price es 159 pero tiene yo creo que esto debe ser como o sea el aceite que necesitan entonces el floor price está en 13 y entonces yo lo tengo ahí en son como un airdrop parece que pues como una especie de airdrop si una especie de gasolina pero bueno ese era el experimento que les quería mostrar hablando de otras noticias pues como curiosas esta semana hubo un hack de que se perdieron solo 100 millones de dólares este es un este es una plataforma pues que que se llamaba mango markets y básicamente porque tuvieron un problema con un oráculo o un oráculo es básicamente el que genera el price feed alguien se dio cuenta aprovechó un arbitraje ahí y los vaciaron en 100 millones de dólares entonces digamos que esto pues sigue siendo como el wild west y para mí lo importante es como entender y saber cuál es la dinámica de todo lo que está pasando pero todo toca hacerlo con mucha cautela pues no es como para apostarle en la mitad de la casa pero siempre me gusta estar como explorando y aprendiendo sobre este otro cuento lo otro que también me gustó mucho es una noticia que vi en estos días donde básicamente la gente de Tether convirtió su respaldo de su moneda digital no a plata pues o dinero no lo digamos que físico sino pues que garantizado en un banco sino que lo cambió todo por bonos del tesoro entonces técnicamente todo el Tether que hay ya se está ganando casi que el 4,5% eso también me parece pues un punto bien importante y la que más me ha gustado las noticias que ocurrieron esta semana es que se cambiaron las reglas del FASB eso para poner luego como en ahí estás sí ahí estoy nuevamente para ponerlo en términos sí para ponerlo en términos prácticos Darío eso quiere decir que los Michael Saylor que hacen inversiones en Bitcoin no tienen que reportar las pérdidas del valor de o sea ya pueden reportar las pérdidas del valor del Bitcoin cuando sube y baja y eso digamos que normaliza o le quita un dolor de cabeza a los financial offices que manejan la tesorería de todo este Bitcoin y simplemente abre la apertura para que otros entren e inviertan esas son como dos de las noticias más significativas adicionales al despelote del mercado y eso que octubre se supone que es un mes bonito sí lo llaman october pero resulta que con esta tormenta macro y mientras tengamos una fe tratando de hacerle el cruce a los midterm selections y digamos que tienen ese desbarate de todo ese billete que pusieron a circular en las economías con todo digamos que los problemas de energía que hay en Europa guerra supply chain si están tratando como de utilizando el mazo más grande que se les ocurre para calmar y normalizar los mercados pero me habías contado que habías visto un documental porque eso hace parte de todo lo que nosotros pensamos y analizamos y habías visto un documental muy chévere sobre toda la saga de lo que pasó con GameStop sí pues en español se llama matando ricos y no estoy mal está en netflix y se llama eat en inglés es ay se me acaba de ir bueno matando ricos se llama matando la riqueza que es todo lo que pasó en el 2020 principios del 2021 con la con la acción de GameShop GameStop se llama eat the rich exacto eat the rich exacto y la verdad pues si es pues porque lo interesante de ver el documental desde nuestro punto de vista es que vos nos ibas contando casi que casi no en tiempo real lo que iba pasando pero uno al principio no entendía muy bien qué era lo que estaba pasando y ahí ver cómo cómo pues lo que es ahora internet básicamente que es una unificación de pensamientos y un trabajo colaborativo en conjunto como todos esos pequeños minoristas de inversionistas y pues aprendices de inversión cierto toman una una herramienta toman varias herramientas pero por un lado está está la conexión a través de una plataforma como Reddit cierto está está la posibilidad de poder comprar acciones a través de una plataforma mobile como Robinhood que es muy sencilla pues nosotros en Latinoamérica en el caso de Colombia no tenemos acceso a esa herramienta pero pero pues es es pero ya tenés pero vos invertís vía un pasfolio que te permite pues desde Colombia que es entre comillas es similar el único problema es que no lo vuelve tan sencillo como se ve que en Reddit no no Reddit sino Robinhood que es tan gamificado inclusive Lucas ayer me compartió otra plataforma entonces sí el documental es muy interesante y si uno lo quiere ir como simplificando en las ideas el mundo del trading siempre lo digamos que el elemento que más fácil y sube pues además de la acción que se está invirtiendo son todos los fondos de inversiones los hedge funds son los que siempre han tenido el control o sea para donde vaya el flujo de billete de esta gente pues entonces digamos que va la dirección del precio bien sea arriba o abajo y una de las cosas que pasó a raíz de la pandemia es que se encontraron un montón de personas desocupadas esos somos nosotros los retailers que no teníamos nada para hacer y dijimos vamos a comprar acciones y resulta que el elemento de cohesión es un red es básicamente un foro donde todos esos retailers individuales se pueden congregar y la parte más interesante es que a punta de un message board empiezan a hablarse entre sí y se empiezan a coordinar y entonces se empiezan a comportar como si fueran un super hedge fund pero con una característica muy especial que lo que lo hacen no pues no pues no solo para ganar dinero sino que lo hacen como para como dicen los gringos ticket to the man o sea en una posición de irreverencia donde llegan y dicen no me importa no me importa o sea aquí lo importante es ganarle o enterrar este hedge fund entonces sale un personaje muy caricaturesco que llega y se creo que se llamaba roaring kitty y luego sale jeff amazon o como si jeff amazon pero esto pero esto es bien importante unos peladitos de 19 años niños haciendo pero unos peladitos de 19 años haciendo unos análisis de compañía de fundamento y este es el otro punto unos análisis de compañía donde le hacen un barrido a las empresas como si fueran analistas de wall street ese el punto interesante de eso es que queda claramente demostrado que no se necesita pagar una terminal de bloomberg para recibir la información que uno necesita para tomar una decisión o uno necesita pagarle a un broker para uno con tener suficiente acceso a internet y tomarse el tiempo uno puede dar lectura y uno poder arrojar sus propias conclusiones sobre qué inversiones tomar básicamente lo que nosotros hacemos en el chat miramos a ver qué nos gusta y sobre eso nos metemos independiente de que el review sea bueno positivo o malo de cualquier analista pero el otro elemento entonces pues la capacidad del individuo de hacer la investigación pero la otra cosa que me parece lo más simpático es que a punta de memes es como si le hubieran metido un hyperdrive a la posibilidad de compartir información y qué quiere decir eso en vez de expresar en un slide de una presentación ladrilluda donde salen letras chiquiticas estos tipos empiezan a poner un gato empiezan a poner el elmo el elmo metiéndose un pase de cocaína y diciendo yolo y aquí me voy con todo entonces la transmisión de bytes de información se multiplica en un grado muy superior en los memes versus el deck de la presentación financiera o el informe de Goldman Sachs entonces tiene usted un montón de gente joven en un foro mandando memes y resulta que eso cuando usted tiene como ese beehive o esa colonia se empieza a comportar como si fuera un hedge fund y ese y entonces pero un hedge fund agrupado mucho más grande que el otro entonces los que estaban apostando que GameStop iba para abajo se llamaba Melvin Capital y tenían como 6 billones de dólares y aquí es donde se pone súper curiosa la historia entonces Melvin Capital 6 billones de dólares y esta gente estaba soportada se me olvida el nombre me acuerdo del nombre del tipo pero no de la firma Ken Griffith que es un personaje es un maestro para ser plata le había puesto pues plata también a pesar los de Melvin Capital pero Ken Griffith después cuento este pedazo también es el que le compra todo el pay for order flow a Robin Hood y la vamos a ver porque esto es importante pero entonces se alinea el del gato se alinea Mr. Amazon y empiezan a tirar memes y esa acción estaba en 5 dólares y todo el mundo decía no es que esa acción tiene que irse a 3 y empieza esa acción a suiza a 15 a 20 a 30 a 40 y empiezan en horas en 5 o sea llega esa acción o sea en 100 180 y eso suba y suba y todos los que estaban en Robin Hood porque Robin Hood es muy fácil yo lo tengo para invertir dele comprar dele comprar entonces los metían mil dólares y de pronto veías que estaba en 50 mil ¿cuánto invirtió el peladito este Mr. Bezos? Mr. Jeff Amazon 25 mil pero ganó 8 millones de dólares o sea 25 mil con 8 millones de dólares entonces pero lo curioso lo curioso también ahí es esa esa ese enjambre porque la gente empieza a comportar como un cardumen de peces que va creciendo pero a la vez era un acto de rebeldía en donde aparecen personajes como el mismo Elon Musk y se mete dentro del cardumen a empujar a empujar la acción el que se metió fue Chamath primero se metió el Chamath pero después se mete Elon ¿dónde pongo 100 mil dólares? ¿dónde pongo 100 mil dólares? y todo el mundo le dijo GameStop y puso 100 mil dólares y creo que hizo por ahí 500 mil pero en cuestión de tres días yo por ejemplo nunca me metí porque a mí gustándome todo este cuento del pop culture era pura acto de rebeldía no me gusta invertir en cosas que no entiendo mi cerebro no es muy especulativo y no le gusta entrar en un arriba y un abajo porque como es un efecto tan psicológico no me creo bueno para coger prefiero invertir en cosas que sea como de tecnología pero la síntesis de eso y uno ahí empieza cuando uno mira ese documental uno empieza a entender por qué Elon Musk está de pies y cabeza tratando de comprar a Twitter es que quien controla el flow de los memes controla el poder del mundo es que usted para qué quiere cuántos memes se reparten en Twitter todos los que se puedan imaginar y a qué velocidad lo hacen mucho más fácil entonces si uno es capaz de subir y quebrar a un fondo de estos pues a un hedge fund o sea eso le tocó declarar imagínese lo que puede hacer con toda esa información obviamente pues hay mucha gente que hace unos intentos y pues queda en nada pero para mí esa saga fue muy muy interesante y luego por ejemplo salió GameStop y luego creo que estuvo Bed Bath & Beyond y luego creo que estuvo AMC Theatres pero entonces lo que pasó entonces la otra cosa que hay que entender qué pasa es que cuando usted cuando usted compra una acción y la acción está en 100 y la acción baja 50% entonces usted perdió 50 y si la acción baja hasta que cae en cero usted perdió 100 pero el problema es que cuando usted hace un corto sus pérdidas pueden ser infinitas o sea usted dice ah no yo voy a apostar básicamente un corto es yo compro una acción o sea le pido a alguien una acción prestada en 100 porque yo creo que va para 50 y cuando la acción llega a 50 entonces yo me gané 50 porque tomé prestado pues resulta que si esa acción sigue de pronto como es prestado y eso sigue subiendo mis pérdidas pueden ser infinitas porque la acción no va a llegar a 200 sino que puede llegar a 300 si uno la compra y se pierde la plata uno perdió 100 pero alguien que está haciendo un corto creyendo que va a bajar la acción se puede ir a 1000 entonces pues básicamente lo sacan del sistema entonces lo que estaba pasando es que estaban todos estos degenerados comprando acciones y así iban 100 200 300 400 hasta aquí en un momento esta fue la excusa Vlad que es el fundador de Robinhood dice no es que no tenemos dinero para cubrir como la operación porque una de las cosas extrañas y por eso también me gusta tanto cripto es que cuando usted en una de estas aplicaciones y lo expliqué Darío también para que lo pongamos aquí como en los cards te acuerdas cuando hicimos la explicación de Sam Bankman donde cuando usted está haciendo una operación en una aplicación como Robinhood usted no tiene nada eso es un montón de usted me debe yo le paso y más tarde casi que una transacción para que se realice tiene que como darse la mano con cuatro intermediarios mientras que en cripto pues simplemente pues pasa cuando ya pasó por el validador o o por por la máquina pues que hizo el consenso pues ya eso ya eso quedó suyo o sea en tiempo real uno podría decir pero acá tiene que pasar por un montón de intermediarios entonces Robinhood capta la plata de la gente le tiene que pasar un broker y entonces después de ese pues creo que el nombre no es preciso no es broker pero se lo pasa a alguien que compra todo ese payment for order flow o sea que son todos los pagos entonces hay alguien en la mitad que está comprando y vendiendo por dicho cuando uno no cuando uno no está pagando una comisión o un servicio uno termina haciendo el producto entonces este payment for order flow se me olvida el nombre voy a buscar aquí pues Ken Sly Ken Griffith todo el mundo y hubo como Senate hearings toda la cosa creo que se aseguran que básicamente les dijeron hey ustedes tienen que matar esto entonces los de Robinhood mataron el botón de comprar de la acción de GMC de GameStop entonces al matar el botón de comprar el precio se empezó a desinflar y la teoría o la conspiración es que lo hicieron para poder salvar a todos los otros hedge funds y la gente que estaba embalada para represionar el precio si usted no tiene el botón de compra pues entonces obviamente el precio se desinfla y había gente que estaba en 5 millones de dólares pero para que uno entienda la naturaleza cuando usted cree que está en 5 millones de dólares después de haber invertido 50 sus escenarios más probables mentalmente son no que se va a ir a 50 otra vez o se va a ir a 0 sino que de 5 uno se va a ir a 50 millones de dólares porque esa es la naturaleza del ser humano Cita del Securities sí Cita del Securities entonces Cita del Securities les dijo tenemos que parar esto y eso fue un despelote y un montón de gente perdió plata es buenísimo documental es cortico los capítulos son de 35 40 minutos pero es el punto el punto central es la tecnología puede hacer que la gente converja y se comporte como si fueran unos fondos y nunca había existido ese poder y el otro tema es los memes son la herramienta más poderosa para transmitir grandes kilobytes gigabytes de información a la velocidad que nunca nadie lo había podido hacer es que usted llega y escribe y usted habla pero usted en un meme puede condensar tanta información la teoría es que a Elon Musk le gusta el dogecoin porque es muy meme segundo porque tiene unas características muy parecidas a las de bitcoin solo que es inflacionario no tiene cap pero al ser tan meme hace que su uso sea muy fácil y alguien dice que eventualmente lo que va a utilizar como la moneda base para la primera colonia va a ser como dogecoin por otra historia pero pues fascinante lo que uno lo que uno aprende ahí y el poder de los memes el poder de red y y retail ya lo están empezando a considerar como serio obviamente pues no muere el mercado pero pero cuando se agrupan y se coordinan se vuelve un vector impresionante de consideración muy 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 importante muy bueno yo creo que ahí ya con esos tres bloques entre Airbnb esta parte de la prendería o de prestamista me parece súper interesante y cerrarlo pues ahora con este con esta serie que la recomendamos muchísimo ese ese para los que quieran por ejemplo entender más por ejemplo de esos flujos retail y por qué pues crypto es tan fuerte lo recomendamos lo dejas aquí en el en el el capítulo donde hablamos sobre la historia del Sandbank me parece muy bueno el que quiera verlo pues ahí pueden continuar con la historia listo pues no no más por hoy buen capítulo extrañamos para el próximo que lleguen para la próxima listo muy bien chao 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 Gracias por ver el video